9 y 2 de la noche, continuamos en directo después de nuestras compañeras guapísimas, elegantes, simpáticas, ¿qué más podríamos decir? Ahí no, María, besazo, guapas, aparte de todo lo que nos cuentan todos los días, ya han visto esas novedades de lo que ha ocurrido hoy en Navarra y la gente dirá, es 12 de julio, son las 9 de la noche, estos chicos que dicen que salen por la noche, ¿cómo tienen energías para seguir bailando? Pues gracias a las meriendas que nos traen nuestros espectadores, Rubén, nos llamaba hace un rato y ha dicho, os llevo meriendas, os traigo unos aguchitos y un refresco de cola. Que no vamos a decir la marca, y además John nos ha traído unas pastas, guapo John, también. Muchas gracias por alimentarnos y tenernos tan lúcidos y tan monos. John que ha cumplido hoy un añito. Uno, uno, John, el famoso hijo de nuestro realizador, Diego. Y ahora nos vamos a ir a ver un estupendo reportaje. Un reportaje de Alberto Guzmán que le encomendamos al principio de los San Fermines una misión casi imposible que era cambiar un pañuelo por algo y así ha ido. Y cambiando, voy a ir haciendo un trueque todos los días y ver en qué termina el trueque. Esperemos que dentro de dos días, el día 14, esté aquí en persona para contarnos en qué ha acabado su trueque, pero mientras tanto habrá que ver lo de hoy. Sí, ¿dónde estará? Ayer teníamos una faja en qué habrá acabado el trueque de hoy. ¿Lo quieren ver? A ver, a ver. El Ecuador de las fiestas, hoy estamos a 11 de julio, San Fermín. Ayer un hombre nos dio esta maravillosa faja. Hoy nosotros, desde que nací en Navarra, intentaremos cambiarla por otro trueque. En este día, en el día sin duda de la invasión extranjera a San Fermín. Fíjense cómo está la calle Estaceta. Michael Jackson no ha muerto, Michael Jackson está... No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda. ¡Baila! ¡Baila, no salgo! ¡Baila tu macho! ¡Baila, Archie! ¡Hecho! 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 Pero, Michael, haznos tus pasos, tu paso mítico, tu paso mítico. Buenas, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Oye, mira, estamos haciendo un trueque San Fermínero. Espero que nos hayáis visto estos días por la tele. ¿O no? Eh, pues, hombre, un poquito, un poquito. Sí, tomo un poquito así. Oye, mira. El caso es que a mí me regalaron ayer esta faja, la intercambié por una visera y una gorra y me gustaría que me cambiaras esta faja por otro producto, por algo que me pudieras dar. ¿Y el qué te voy a dar? Pues no sé, hija, tú dirás, tú dirás, algo así, algo así... ¡Golosón! No, pañuelico ya me dieron antes de ayer. Entonces, ¿qué me puedes dar? Pues no sé. Un abanico rojo no tiene... Un beso, un beso. Un beso, un beso... No, pañuelico hemos dicho que no, pañuelico hemos dicho que no. No, no, no. Un beso, si quieres un beso. Un beso da a mí. Venga. Pero bueno, o sea, Ferminero y golosón, golosón. Los besos son ricos, ricos y con fundamento, pero por una faja... ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué pasa, hermano, o qué pasa? Nada. ¿Qué pasa, hermano, o qué pasa? Nada. ¿Desde dónde venís? Desde Cádiz. ¿Y en Cádiz el concepto camiseta no existe? ¿Camiseta pa' qué? ¡Viva, eso fue mí! ¡Viva! Esta faja, ¿por qué me lo cambiaríais? Ah, por la mía, ¿también? No, tiene que irte para otro producto. Por una pulsera. ¿Una pulsera? ¿Aymar, una pulsera la cambiamos o no? ¿Por dos? Venga, vale. Por dos, por dos, por dos, por dos. Vamos a ver. ¿Cuál quieres? Pues queremos una roja sanfreninera y... Esa es la única que tengo. Bueno, pues hija, una verde y la naranja esta. Venga, pues eso, vamos a hacerlo. Entonces, sellamos el pacto, ¿no? ¿Cómo te llamas, por cierto? No, Marta. Marta y Alberto van a enseñar el pacto en medio de la estafeta. Yo te doy la fajica, Marta. Tú me das las pulseras, que me las voy a poner, si no te importa, ¿eh? Y nada, chicas, un beso enorme y a disfrutar de este sábado, ¿eh? Por supuesto. Y a la amiga también. Vale, gracias. Vais un alugues que te cortes bien, ¿eh? Agradecida, emocionado, solamente quiero decir gracias por venir. La gente está maravillosa, guapa, bella. Fíjense en esta señora y este perrito. Guau, 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 guau. Mira, guau. Mira qué guapa está ella. Qué guapa está ella. ¿Cómo se llama, señora? Petri. Petri, el marido, ven aquí, marido, el marido de Petri. Paco. ¿Cómo? Paco. Paco, Paco, Paco de mi Paco, 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 Paco. Oiga, ¿de dónde están ustedes? Petri, Paco. De Bilbao. De Bilbao, de Bilbao, de Bilbao. De Bilbao, de Bilbao. ¿Esto qué es, Majo? ¿Qué es esto? Esto es un cachondeo. Pero vemos, vemos, apártate un poquito, Majo, vemos que aquí hay genio y figura. Genio y figura en este cuerpo. Está un cachondeo. Pero con las cervezas refrescantes. Voy a descubrir que se ha puesto mi calzoncillo. Oye, nos hemos encontrado con Víctor de Operación Triunfo. ¿Cómo estás, Víctor? Como ya, se ha puesto mi calzoncillo que mi hermano, cabrón. ¿Es tu hermano este? Es Víctor de Operación Triunfo, lo paga bastante más pequeños. Es bastante más pequeños, pero que tiene un aire. Tiene un aire, yo. Bueno, Víctor, ¿qué tal las fiestas? ¿Bien? ¿Quién sabrá? Yo sabré, tú no sabes nada ya. Americanos, guiris, nórdicos y también bellas mujeres de la República Dominicana. ¡Arriba, tapen mí! ¿Qué habéis hecho? ¿Pero qué habéis hecho? Se han puesto nerviosos hasta el muñeco. ¿Cómo os llamáis, majas? Yo soy líder de República Dominicana. Saludo a todos allá. ¿A qué se le deja ciega la amiga? ¿Cómo te llamas? Cintia. ¿Cintia? Gina. Saludos allá. Saludos allá. ¿Somos los primeros San Fermín, eso no? ¿Cómo? ¿Vosotros, primeras fiestas? Sí, primeras fiestas. ¿Y qué os están pareciendo? Súper, súper bien. No queremos irnos. Ya vemos que aquí tenemos dos estilos de amigas. La amiga pija y limpísima y la amiga del Calimocho. Esta es la amiga del Calimocho. ¿Cómo te llamas? Daniel. Tú eres feliz, ¿verdad? Sí, mucho. Sonríe a la cámara. Bueno, y como ya hemos conseguido el primer trueque de este 11 de julio, vamos a despedir ya este reportaje desde la estafeta. Desde el suelo de la estafeta. ¡Viva la fiesta! ¡Que viva! Me gusta el vino, que es una barbaridad. Me gusta el vino y lo bebo con delirio. Una copita, mi mayor felicidad.